La Procuraduría General de la Nación calificó la falta del Consejo de Santiago Jaramillo Botero como grave a título de dolor porque incumplió el deber consagrado en el artículo 34, numeral 6 de la ley 734 de 2002, que indica que Todo servidor público debe tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio. Por lo que inhabilitó por siete meses al funcionario público. El caso se presentó en octubre de 2017 cuando se conoció la denuncia en medios de comunicación sobre la agresión del concejal al periodista de Telemedellín, Manuel Gallego. La Procuraduría Regional de Antioquia evidenció en un video aportado por el Consejo de Medellín que efectivamente el funcionario sujetó por los brazos al periodista y le dio una cachetada. Al conocer la decisión de la Procuraduría, el concejal aseguró que se trató de un falso positivo y citó a través de sus redes sociales a los medios de comunicación para este viernes pronunciarse frente al hecho. Según la Procuraduría. La investidura del concejal le impone un comportamiento ejemplar no solo frente a los demás miembros de la corporación municipal, sino de los empleados adscritos a la misma y sobre todo de la comunidad. La presidenta del Consejo, Abra Marleni Arcila, dijo que solo se pronunciará al respecto este viernes cuando reciba la notificación.